María Inés Paniagua Lanzas y la adolescente de iniciales A.A.Z.P., madre y hermana de la joven Cristian Pamela Silva Paniagua, que fue asesinada por su hermano el pasado 15 de mayo, fueron requeridas para ser procesadas penalmente como cómplices de este delito. Rolando Zanarrusia Munguía, del juzgado VI Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó la captura de ambas mujeres después de aceptar la ampliación de la acusación presentada por el Ministerio Público. La acusación inicial de la Fiscalía presentaba a ambas como víctimas de Ali Ariel Castillo Mercado, pareja de la joven asesinada. Sin embargo, después de realizar una reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 15 de mayo, en la casa de habitación de la familia ubicada en el barrio Georgino Andrade, la Fiscalía retiró los cargos contra Ali Castillo y pidió el sobreseimiento definitivo. En tanto, el judicial ratificó la prisión preventiva para el joven Óscar Antonio Rugama Paniagua, señalado como autor del crimen, y enfrenta cargos por parricidio y asesinato frustrado. Según la reconstrucción realizada por la policía, todo inició por un reclamo que realizó la señora Paniagua Lanzas a su hija, ya que un perro de esta intentó morder al hijo de Óscar Rugama. En medio de la discusión, hubo un forcejeo entre madre e hija, y es cuando se involucra la adolescente de 17 años, ya que tomó un cuchillo para agredir a su hermana. Finalmente, Ali Castillo tomó del brazo a su pareja Cristian Pamela para llevársela a la habitación y que no siguiera discutiendo con su mamá, pero no lo consiguió porque su cuñado Óscar agarró un cuchillo para propinarle una estocada, que sería recibida por su hermana, que se interpuso entre ambos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.